Música Es que no dejan nada claro Que nos cierren y que nos pongan en nuestra casa con ERTE y pagándonos Música Me interesa atacar a Madrid gobernada por el Partido Popular Porque así atacan al principal partido de la oposición Música Las medidas que se imponen en esta resolución son peores y más ineficaces Y por tanto menos idóneas que las que ya estaban en vigor en estos momentos Han sido claramente insuficientes, pero no lo dice el gobierno de España, lo dicen los técnicos Música Música Iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase Para defender los intereses legítimos de los madrileños El virus es un enemigo que tiene muchas caras Y una de ellas, no nos equivoquemos, es la antipolítica Música 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 Cuanto el dolor de nuestro corazón tendrá que ser así Música 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 Música